¿Cuál fue tu experiencia en el parkour? ¿Cuál fue tu experiencia en el parkour? ¿Cuál fue tu experiencia en el parkour? Pues... A mí me cambió la vida. Porque... Antes de empezar parkour, hacía natación, me fui a taekwondo y todo eso. Pero pues no me quedaba. O me aburría o... Luego también porque nos mudamos. Y... Aparte yo soy asmático. Entonces se me hacía muy difícil hacer un deporte bien, bien, bien. Fue cuando empecé a entrenar parkour, donde... No me tuve que preocupar mucho por eso. El parkour me benefició en un estado no solo físico, sino mental. Y también me ayudó de una forma de controlar y de establecer un modo de salud muy largo. También... No solo me ayudó en mi salud, sino en forma mental. Me ayudó a crear estrategias para aprender más rápido. También comprender cosas de formas diferentes, pero... Que las... Yo las entiendo muy sencillas. Por lo difícil, luego lo... Ya lo siento muy fácil. Y también... De una forma... Estable emocionalmente. Me llamo Ajax López Álvarez. Tengo 15 años. Y mi deporte favorito es el parkour. Inicié desde los 9 años. Y... Fue hasta... Bueno... Desde antes de los 9 años me empecé a gustar por videos que veía de chiquito. También por películas y algunos videojuegos. Y... Es algo que... Me apasionó... Por... Mucho tiempo. Y me sigue apasionando y me va a apasionar por el resto de mi vida. En todo deporte te vas a lesionar. Es más que obvio. Y... Lo que... Ves más en el parkour es que... Si te puede dar miedo hacer algunas cosas. Pero... Los límites... Los límites te los pones tú. No las personas. No los obstáculos. Ni la distancia. Ni la altura. Te los pones tú. Entonces... Si te puedes lastimar. Yo me lastimo muchas veces. Me he lastimado las rodillas. La... La espalda. Los brazos. Las muñecas. Entonces... Si te vas a lastimar. Te vas a caer. Te vas a golpear. Te... Te... Te hagas uno que otro rasguño. Puedes tener cicatrices. Puedes tener moretones. Pero el punto aquí en parkour es que... Te enseña a sobrepasar tus límites. Y llegar a límites que no sabes que puedas pasar hasta que los días los pases. Sí. Llegar a... No sólo... No sólo a competir en Panamericanos en México. Sino llegar a competir en otros lugares. En Francia. En... En China. En Japón. En... Llegar a competir... Internacionalmente. Seguir entrenando. Este... No... No dejar de entrenar. No dejar de cuidarme. Escuchar a mis maestros. También... Esforzarme. Si... Si... Si tengo problemas. Eh... Buscar ayuda de... Maestros... Profesionales. También... No... Perder esa confianza de que lo voy a lograr si me lo comprometo. En... Facebook y en Instagram estoy como Ayaxitos. Y... Ayaxitos llegan al Bajo MT. También... Sigan a... Pues al gimnasio donde estoy. Chimpsing. Chimpsing House. Que por favor nos sigan. Que apoyen el parkour. El deporte. No es para ladrones. No es para vagos. Es un deporte que... Da... Disciplina a las personas. Que da... Que da más que conocer de la vida. Que sólo... Saltar. Por favor. Apoyen. La comunidad parkourera. Y... Chimpsing Rifa.